Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno el día de hoy es martes y como bien lo sabemos pues hubo una pequeña actualización la cual pues es muy decepcionante déjenme que se los diga pero bueno vamos a checar lo que viene con esta pequeña actualización la verdad que pues otra semana en la cual meten más ropa lo cual yo me pregunto ok meten más ropa pero de que nos sirve si solamente tenemos tres espacios para hacer tres conjuntos pero en fin no me enrollo con ello una vez que nosotros entramos lo que es al Red Dead Online nos va a tener una pequeña actualización la cual no se necesita descargar ya está incluida dentro de lo que es el juego es decir no se requiere ninguna clase de descarga no metieron artículos de ropa vamos a checarlos como tal que la verdad pues están más o menos no me voy a quejar en cuestión de lo que es la ropa pero en fin atuendos no metieron como tal ninguno metieron lo que son tres sombreros por así decir bueno vamos a decir dos que bueno es este sombrero que lo tenemos en el modo de juego de de casa líder que bueno es el sombrero ruso para mí es un sombrero ruso literal pero en fin cuesta 147 dólares y por lo nos vale 6 en general pues está barato no tan barato como me gustaría pero está barato y quiero pensar que pues te puedes hacer una muy buena outfit con este sombrero no yo me voy a comprar con posterioridad para pensar que conjunto les voy a hacer con lo que es esta ropa nueva pero en fin ahí lo tienen nuevo este sombrero este sombrero se podría decir que es nuevo y vamos a decir que no es un sombrero que ya teníamos este en el juego como tal si no me equivoco déjenlo checo si es un sombrero que ya teníamos lo que es en el juego pero que posteriormente rockstar lo quitó así yo supongo que van a ser con todos los objetos que sean de existencias limitadas no que las quiten una semana y tal vez después de dos o tres semanas las van a volver a meter como ejemplo este sombrero que yo supongo que se lo van a comprar bastante lo que son las señoritas y si no ciertos chicos y quiero pensar que se lo van a comprar que la verdad está bastante guapo este en todas las versiones nos cuesta 6 de oro no hay una variante en el cual nos cueste lo que son dólares así que venga hay que gastar oro para poder adquirir lo que es este sombrero bastante chistoso serían los dos únicos sombreros que tenemos como tal no tenemos uno tercero que bueno la verdad este si me lo voy a comprar ya que con este podemos hacer lo que es el outfit del espantapájaros hay un espantapájaros tal vez se acuerden algunos y los que no pues posteriormente les estaré subiendo lo que es un outfit de lo que es un hombre que se viste espantapájaros literal y que este pues trae exactamente este vestuario de hecho lo podríamos asemejar ahorita cuánto vale 51 y por oro nos vale nos vale que 3 de oro uff vaya que está pues no carillo lo que le sigue nada cierto no no está tan caro pero en qué color sería bueno comprarlo que de hecho parece también sombrero de brujo pero no la verdad que es un sombrero de espantapájaros yo tengo mis dudas y comprármelo de ese color venga ahorita lo compramos no hay que apresurarnos porque no la quiero regar y bueno serían los únicos tres sombreros que metieron lo que es esta semana de ahí tendríamos que irnos directamente hacia abrigos en abrigos vamos a tener lo que es un nuevo abrigo y un nuevo tipo o diseño de lo que es un abrigo el cual ya tenemos dentro de lo que es el juego sería este abrigo que con este también se puede hacer lo que es este el conjunto del espantapájaros que les digo ahí lo tiene la verdad que es un abrigo bastante chistoso sobre todo por los detalles que tienen todas las orillas está muy muy guapo y la verdad que este pues tiene una gran variedad de colores no realmente lo único que me llega a joder de esto es que solamente tengamos tres espacios para hacer conjuntos o sea si eres gente que te compras toda la ropa no puedes estarte haciendo conjuntos constantemente para tenerlos guardados pero en fin nos cuesta 113 de oro vamos a decir 114 que diga dólares y por oro nos vale 5 la verdad que está bastante barato este si está muy muy barato en fin yo quiero pensar que lo voy a comprar lo que es en esta versión de hecho lo voy a comprar ahorita y sirve que checamos lo que es el sombrero para ver que color es el que nos vamos a comprar nosotros ahora está el sombrero de espantapájaros aquí está el sombrero de espantapájaros y venga yo diría que así combina es que el sombrero como que no me gusta como se ve le podríamos poner lo que es un sombrero negro ahora que lo pienso le voy a comprar lo que es el sombrero negro además cuesta 51 dólares podría comprarme la que son las dos versiones tanto el café como lo que es el negro pero venga yo le voy a poner lo que es el negro y venga serían los únicos artículos los cuales ya tenemos este pues lo que es esta semana no obstante tenemos lo que es un nuevo diseño de una chaqueta que ya tenemos que sería esta chaqueta que nos cuesta 157 dólares vamos a decir 158 nosotros cuando entramos vamos a tener lo que es un nuevo diseño que sería justamente este bueno este diseño lo van a ver bastantes en fotografías de la publicación de la página oficial de rockstar que sale lo que es una chica pues ya podemos comprar lo que es esta chaqueta esta chaqueta no es de edición limitada así que la vamos a tener por siempre no se preocupen en comprarla con anticipación yo lo único que les recomendaría en este caso que se lleguen a comprar sean lo que son los sombreros sé que están un poco carillos para mi gusto no sé para qué me meto ahí están un poco caros para mi gusto pero realmente vale la pena comprarlos porque posteriormente los van a quitar y nunca sabemos cuándo los vuelven a meter lo que es este sombrero ruso y lo que sería el sombrero para las señoritas serían los únicos artículos en cuestión de vestuario que metieron lo que es esta semana de ahí en fuera no metieron absolutamente nada más aparte de ello metieron lo que es una pequeña bonificación vamos a decir para los jugadores que hagan 10 desafíos diarios como bien lo sabemos nosotros podemos llevar a cabo lo que son desafíos diarios cuando entramos lo que es al menú de modo libre que sería este menú tenemos la opción de desafíos diarios ahora bien la página oficial de Rockstar nos hizo una publicación en la cual les está pidiendo les está fomentando les está haciendo referencia a Rockstar que si ustedes jugadores llevan 10 desafíos diarios es decir llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al número 10 antes del 16 de junio que es este mes este Rockstar les va a hacer lo que es un regalo en un paquete de cuidado no sé que un paquete de cuidado no se escucha tan bien pero la verdad que pues lo estuve checando y no está tan mal nos van a dar lo que son 60 flechas envenenadas nos van a dar creo que 100 de Varnit nos van a dar tanto tónicos para el Day Die nos van a dar tónicos como puede ser Vitter que es para la estamina tónicos para la vida en una gran proporción nos van a dar creo que 5 o 10 de cada tónico o sea 10 para el Day Die 10 para la vida y 10 para la estamina y así consecutivamente la verdad que es una semanita bastante bastante floja la verdad que pues yo me esperaba algo mejor si lo soy sincero pero bueno pues que podemos hacer yo la verdad pensé la verdad pensé quise pensar que esta semana iban a meter ya lo de los roles pero la verdad es que prefiero ya no hacerme esperanzas con ellos a que lo metan cuando realmente quieran porque pues uno especula uno piensa y vean lo que pasa le podríamos poner estos pero no se van a ver las botas así que venga en general sería lo que tenemos lo que es esta semana no tenemos ni siquiera lo que es un nuevo modo no traemos otra bonificación como tal a menos que a mediodía nos sorprendan con algo y bueno en la página oficial de Rockstar también hacen lo que es otra pequeña referencia para los jugadores que se quieran unir lo que es a Twix Prime como bien lo sabemos en toda la semana en la página oficial de Rockstar pues han estado haciendo ciertas publicaciones para que te unas lo que es a Twix Prime porque según vas a tener ciertos beneficios a la hora de vean se buggeó vas a tener ciertos beneficios para para Red Deck Online al igual que para creo que GTA en fin los beneficios que tiene lo que es unirse a Twix Prime esta semana es que te van a regalar 30 dinamita te van a regalar 30 flechas incendarias 30 balas de barnit 200 de bala express 200 de revolver de rápidas 200 balas de rápidas para la pistola y rifle de arma ok para el rifle de cerrojo también nos van a regalar 200 balas express la verdad que pues los beneficios no están tan marcados como tal así como que te pueden hacer a dar lo que es un conjunto pero en fin por aquellos que se quieran unir lo que es a Twix Prime yo en general les recomendaría que pues ya queda completamente a su discreción yo no voy a gastar porque realmente pues los beneficios no son como una ventaja así algo un outfit un conjunto que te fuesen a dar para que realmente pues te motiven a poderte unir lo que es a Twix Prime pero en fin sería una semanita bastante floja muy muy floja para no ser tan crueles la verdad que es demasiado floja para mi gusto pero en fin ya quedaría completamente descripción de ustedes si se quieren unir lo que es a Twix Prime y bueno eso sería en general los beneficios que tiene lo que es esta semana y si nos ponemos lo que es la máscara obviamente la completa ya aparecemos lo que es un espantapájaros pero de cualquier forma les voy a subir lo que es el outfit bien bien hecha ya que yo creo que va a quedar más o menos así porque la verdad si me gustó como terminó en general sería lo que tenemos lo que es esta semana no tenemos ninguna otra clase de bonificación o por lo menos lo que es la página oficial de Rockstar no nos hace mención de ello así que bueno vamos a checar si no tenemos alguna clase de bonificación aquí lo que son en las armas si si ya me quito la máscara ya que la otra semana teníamos lo que son los descuentos y lo que son los aceites gratis vamos a ver el catálogo nada más le vamos a dar una ojeada rápido yo sé que no tenemos nada aquí porque no nos hizo mención lo que es la página oficial de Rockstar de que teníamos algún descuento o algo así nada nada en general los únicos beneficios que tenemos es lo que les digo realicen lo que son los 10 desafíos diarios solamente se nos están pidiendo 10 desafíos o sea no son tan complicados para que me entiendan ustedes ven que casi siempre subo lo que son los desafíos pues guíense con eso casi siempre les subo lo que es la guía diaria de todos los objetivos lo pueden hacer de esa forma y cuando completen lo que son esos 10 desafíos pues de manera automática se les va a depositar lo que es eso a ver esta se ve bastante guapa no se ve tan bien en fin no tenemos nada nada nuevo lo que les digo solamente tendríamos lo que son los 3 sombreros el sombrero del espantapájaros el sombrero ruso y el sombrero para las señoritas en cuestión de abrigo solamente tendríamos lo que es el abrigo del espantapájaros que sería este que llevo en el momento y lo que sería el nuevo diseño de lo que es una chaqueta que ya teníamos al día de hoy pero bueno la verdad que en una semana bastante pobre muy muy pobre y muy decepcionante pero en fin espero que les siga el video y suerte chicos que les siga el video